Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolista ZurdoTrix22 En este video les voy a presentar un nuevo pack que ha sacado al Didas para el fin de año Se trata del Skytalkers Pack que viene con los 4 modelos Vamos a comenzar hablando del más nuevo, es el Predator 18 Ha remodelado totalmente el look de este zapato antiguo Y lo ha cambiado por algo mucho más moderno Si quieres más detalles, en nuestro video del canal lo vas a poder ver apretando el botón derecho de tu pantalla Pasemos al siguiente modelo Se trata del X17 Pure Speed Es el modelo diseñado a Didas para los jugadores que buscan velocidad También buen toque de balón, un collarín de TechFit y una talonera externa entre algunas de sus características principales La suela totalmente diseñada para aquellos jugadores que quieren tener comodidad y rotación Pero a la vez combinarlo con una muy buena atracción sobre el campo de juego El material de la carcasa es TechFit Un material bastante suave que se amolda al pie Y además cubre los cordones que están por adentro del zapato para darnos un ajuste perfecto La talonera externa cumple bastante bien su función Pasemos al siguiente modelo Se trata del Copa 17 Bueno, el Copa 18 Este modelo también se ha remodelado y ha recibido mucha menos atención, obviamente Ya que el Predator 18 ha salido a la venta en la misma colección El Copa 18 viene con un material de canguro Es decir, pierde canguro La más premium de todas En la parte de los dedos En la parte de atrás mantenemos materiales sintéticos y algunos textiles La suela está diseñada para total comodidad en el campo de juego Viene con toperoles cónicos en toda la parte de la suela Para darte gran rotación a la hora de jugar en canchas de pasto sintético y pasto natural Como te decía, materiales sintéticos en la parte de atrás de la bota Y lo que más resalta de la Copa 18 y la mayor innovación con respecto a la Copa 17 Es su lengüeta La lengüeta antes estaba hecha de materiales naturales Pero ahora ha incorporado algunos textiles Y viene de materiales de una sola pieza Es decir, mucho más agarre para tu pie Vamos a pasar al siguiente modelo que viene con dos diferentes colores Uno, como ya sabemos, para Leo Messi En la versión Nemesis Messi Y el otro será el color más oscuro Que estás viendo en la pantalla Para los jugadores regulares Que usan la línea Nemesis 17 Leo Messi estará usando un color Mucho más llamativo con estas líneas Y también mucho más detalle en la Nemesis Messi Mientras que los jugadores regulares estarán usando el modelo más oscuro Y un poquito de perfil más bajo Este modelo cuenta con una suela de tacos cónicos cortados Que nos da muy buena tracción En mi opinión, la suela con mayor tracción de toda la línea de Adidas Que presenta sus modelos También la línea Nemesis viene con el material Agility Knit Que nos da gran toque de balón Especialmente en la zona de los dedos Viene con un corte bajo para los jugadores tradicionales Que no quieren ningún collarín, ninguna bota La línea Nemesis está aquí para aquellos jugadores que quieren velocidad Y buen toque Eso ha sido todo en el video de hoy día Espero que te haya gustado Si fue así, déjame tu like Suscríbete al canal para más noticias de botas de fútbol como esta Y nos encontramos en el próximo video Chao